Los cruceros han pasado a ser una de las formas de hacer turismo más apetecidas en el mundo entero, tanto para quienes ofrecen servicios como para quienes viajan, ya que esta forma de pasear es cómoda y deja buenos dividendos. Nuestra ciudad, a pesar de tener una baja frecuencia de estas recaladas, intenta mejorar los servicios ofrecidos a los turistas que bajan a conocer nuestras bondades. Motivados por la llegada de dos de estos cruceros al puerto de Iquique, los próximos 29 y 30 de enero se reunieron autoridades para coordinar el recibimiento. Estas coordinaciones dan un buen recibimiento. Es absolutamente perfectible que la ciudad siga preparándose en mejor forma. Sin embargo, creo que en esta oportunidad es vital importancia la coordinación que acabamos de hacer con las instituciones. Como puerto, yo te diría que por el hecho de que somos un puerto que es prioritariamente de contenedores, no tenemos una gran infraestructura para recibir pasajeros. Sin embargo, hemos adecuado todo el recinto para poder recibir estas dos naves de crucero que llegan este fin de semana. Otro de los puntos que se trató fue la disponibilidad del comercio, que normalmente ofrece sus productos en la mañana de los domingos en el Paseo Baquedano. Esta vez se intentará que los comerciantes tengan sus productos en la tarde, que es el momento en que los turistas estarán en la ciudad. También se abrirá el Museo Regional y la Sala de Arte Casa Coyahuasi. No recalan en Iquique porque no son bien atendidos, porque está cerrado el texto municipal, el casino español, los museos, lugares donde servirse un café. Por lo tanto, todas esas cosas que son pequeños detalles, tenemos que ir superándolos. En Iquique llegan alrededor de seis cruceros por año y se intenta doblar la cifra de aquí a un par de años. Además, esta es la primera vez que uno de estos buques permanecerá en la ciudad por 30 horas, un hecho positivo e inédito para el turismo. Vamos a tener dos, que es algo inédito también para el puerto. Debemos considerar la cantidad de pasajeros que vienen en los cruceros y destacar también la reunión que acabamos de tener de coordinación para poder atender y recibir bien y en un futuro, como se habló hace un rato, poder tener más cruceros acá en Iquique. Otro punto a destacar es que no se sabe aún si habrá o no un stand ofreciendo productos chilenos de exportación en el área de desembarco. Porque también acá hay empresas privadas que son los que tienen que estar trabajando el día domingo y el día lunes, por lo tanto tenemos primero que ir a preguntarles a ellos. La llegada de cruceros a nuestras costas está aún en Pañales, sin embargo es un desafío para la región potenciar la visita de este tipo de negocio turístico.